Hace bastante tiempo tenía ganas de hacer un video hablando acerca de Ejiate, de este personaje que comenzó siendo una figura muy imponente en el manga y terminó siendo un fracaso. Bueno, sé que fracaso puede sonar exagerado, pero ya entenderán a lo que me refiero. Aviso desde ya que este video no tendrá una gran edición, pero de igual forma espero que esté muy interesante y que le guste muchísimo. Comencemos. Cuando Ejiate fue presentado en la obra definitivamente era una figura muy imponente. Básicamente acabamos de ver a Ipo como un novato en su torneo de novatos y apareció el campeón. Era una figura imponente. Básicamente lo sentíamos como un igual a Takamura y el autor se esforzó en que también lo sintiéramos así, viendo como ambos bromeaban y se llevaban bastante bien. Básicamente Morikawa quería que sintiéramos que Ipo estaba apuntando a alguien como Mamoru Takamura. Aunque sí, sabemos que debemos guardar las proporciones, porque Takamura es un monstruo increíble, algo que Date está muy lejos de ser. Nuestro protagonista fue avanzando y fue mejorando hasta tener la oportunidad de enfrentarse al campeón, Ejiate. Ok, pero no es importante Ipo en este video, no es de lo que quiero hablar. Ejiate en su pasado sabemos muy bien que había enfrentado a Ricardo Martínez. Y por otra parte también sabemos que incluso fue campeón del Pacífico antes de enfrentar a Ricardo. Y de igual manera fue humillado en el segundo asalto de este enfrentamiento por el título mundial. Y muchos años después sabemos que terminó enfrentando a Ipo para luego tener su rebacha en contra de Ricardo. En este combate en contra de Ipo cuando Date fue a hacerse una evaluación física, le dijeron que se encontraba con una capacidad física comparable a la de su mejor momento cuando era mucho más joven. Así que básicamente el Date que enfrentó a Ipo tenía un nivel muy similar al que tuvo el que enfrentó a Ricardo Martínez. Y esto parece una fumada. Sabemos que el Ipo que enfrentó a Date es uno muy inferior al Ipo que llegó a estar en su pick. Aunque debo decir que aquí Ipo fue muy técnico, Ipo peleó muy bien. Puso básicamente todo lo que había aprendido. Y si perdió fue porque le jugaron la psicológica como se suele decir. Básicamente fue la diferencia de experiencia lo que marcó el combate. Y no una gran diferencia de habilidades. Porque a pesar de que sí, Date es mucho más técnico que Ipo. Y podríamos decir que al menos en ese punto era mejor boxeador que Ipo. Eso no significa que Ipo fuese a perder. De hecho estuvo muy muy cerca de ganar. Si es que hubiese peleado desde el principio con aquella determinación. Al 100% se hubiese llevado la victoria. Y eso es mucho decir. Luego del enfrentamiento en contra Ipo sabemos que Date renunció al cinturón. Y decidió ir por el mundo. Estaba buscando esta revancha con Ricardo Martínez. Y antes de enfrentarlo únicamente tuvo un encuentro que se pudo ver en el manga. Que ni siquiera fue contra un rankeado muy alto. Fue contra el quinto del mundo. Este combate lo ganó con mucha dificultad Date. O bueno, no con mucha dificultad pero no fue pan comido. Por lo que se vino algo muy extraño para mí. Tuvimos un subidón de nivel de Date. Algo impresionante y posiblemente la mejora más grande que hemos visto en el manga. Algo así como Freezer poniéndose a hacer 5 sentadillas. Para volver con una transformación mega rota. Que puede igualarlos a todos. Algo de ese estilo. Básicamente Date pasó de estar al nivel de Ipo. Un campeón nacional. Que en aquel caso no hubiese podido hacer nada contra cualquier rankeado mundial. A básicamente ser un retador digno de enfrentar a Ricardo Martínez. Y todo esto solo con un combate entre ambos. Aquel autor se esforzó muchísimo para que sintiéramos que Date tenía posibilidades ante Ricardo. Ya que puso al japonés a humillar al campeón del pacífico. Y Chiromiata en un sparring. Sin que tuviese ninguna oportunidad de hacer absolutamente nada. Y luego en el propio combate en contra de Ricardo Martínez. Ejiate fue el primero a conectar. Y aparentemente estaba al mismo nivel de Ricardo. Hasta que este no se expresó de cómo a pesar de que Date había mejorado. No era suficiente. Porque el mismo Ricardo también había mejorado. En este combate ya sabemos lo que pasó. Ejiate fue destrozado por completo. Y me parece incluso algo incoherente. Porque sí, Ricardo Martínez es un boxeador sumamente poderoso. Es muy técnico. Es básicamente perfecto. Pero realmente el nivel que nos habían mostrado de Date. No sé si era alguien que merecía ser humillado de aquella manera. Ahora, si me dices el nivel razonable que debía haber tenido Date. Definitivamente. Estoy muy de acuerdo que tendría que haber sido destruido de esa manera en contra de Ricardo. Pero creo que el Date que nos mostraron humillando a Ichiromiata. Era un poco inferior al Date que realmente enfrentó a Ricardo. No estoy muy seguro. Se entiende muy bien lo que quiero decir. Pero básicamente el autor nos impló tanto pero tanto a Date. que no cumplió las expectativas en el propio combate contra Ricardo. Por cierto, entiendo muy bien que la intención del autor no era inflar a Date para que éste le diera pelea a Ricardo. Sino que todo lo contrario. Inflar a Date para que luego Ricardo se sintiera como una figura completamente increíble. Y sí, estoy de acuerdo. Y sí, creo que el autor lo hizo muy bien. Porque definitivamente yo sentí que Ricardo era un monstruo invencible. Pero el problema no es lo bien que quedó Ricardo. Sino que lo mal que quedó Date como personaje a mi gusto. Y cuál fue su máximo talento como boxeador. Sus máximas habilidades. Porque creo que todos estaremos de acuerdo. Que el Date más poderoso fue el que enfrentó a Ricardo. O al menos así se supone que es. Por lo que entiendo que es muy razonable que muchos me pregunten qué tan fuerte era ese Date. Algunos me preguntan quién ganaría en un combate a Alfredo González. O el Date que enfrentó a Ricardo. Y desde aquí en adelante siempre que hable de Date voy a estar hablando del Date más poderoso. Por supuesto para mí antes tenía muchas dudas. Pensaba que iba a estar equilibrado. Pero en verdad pensando más en la obra. Luego de haber releído muchas peleas, etc. Creo que Alfredo González sin duda hubiese derrotado a Eji Date. También creo que un boxeador como Wally. Que enfrentó a Ricardo. También es mucho mejor que Date. Incluso creo que sin problemas Wally podría derrotarlo. También Takechi Sendo. A pesar de que no es muy técnico. Y 100% Date superior en ese aspecto. Creo que el Takechi Sendo actual podría superar a Eji Date. E incluso el Ipa actual que se encuentra retirado. Creo que es mucho mejor boxeador que Date. Siento que es un personaje que quedó muy, pero muy atrás. En lo que podríamos llamar entre comillas escala de poder. Su talento era mucho en el momento de la obra. En donde enfrentó a Ricardo. Pero si nos acercamos a los boxeadores actuales. Creo que incluso Itagaki podría llegar a darle un buen enfrentamiento a ese Date. Si es que se esforzara muchísimo. Porque si llega a ser absurdo lo mucho que han mejorado absolutamente todos. Y lo mal que sigue pareciendo en mi opinión. Aquel combate de Date en contra Ricardo. Literalmente me da la sensación que estuvo a punto de ocurrir un accidente en el ring. Y si soy muy consciente que para algunos Date estuvo muy cerca de derrotar a Ricardo. Porque fue capaz de lanzarle el rompecorazones con su mano derecha. Y algunos piensan genuinamente. O al menos tienen ese recuerdo por haber visto la obra hace muchos años. Que Date hubiese ganado si no tuviese el puño roto. Que si en cierto modo podríamos pensarlo de esa manera. Date podría haber llegado a ganar. Pero el problema real no es ese. El problema es que Date tendría que haber perdido hace mucho tiempo. Si el autor decidió alargar más ese enfrentamiento. Fue efectivamente para destrozar a Date por completo. Y si es que Ricardo se descuidó. Y se dejó golpear por la derecha. En verdad fue exactamente por eso. Porque tenía la mano rota. Y no se esperaba un derechazo. Definitivamente Date a mí me vendió humo. Y cada vez que reveo la obra. Me da un poco de lástima sentir. Que ya no me intimida absolutamente nada. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.